¡Suscríbete al canal! Gracias primero a Dios y luego a cada uno de ustedes que inspiran este programa, mucha gente preguntando y esas vacaciones tan largas que tuvo Alineación Titular durante la época de Navidad. Bueno pues aquí estamos ya de regreso, Alineación Titular hoy en día con público exigente, esperando muchas informaciones que tenemos aquí, nuevos talentos porque tenemos invitados especiales que estarán con nosotros y también hay que hablar de televidentes internacionales. Yo no puedo mencionar a Johnny Bello allá en Georgia porque él no me ha autorizado, pero gracias a Johnny Bello en Georgia, el hombre de Acrílicos and More, el hombre de los acrílicos, hasta una cuña le salió, que está viendo el programa desde Georgia en Estados Unidos. Mucho frío por allí, algo extraño porque para esa parte de Estados Unidos no está acostumbrado a nevar y en el downtown de Atlanta cayó nieve ya y para donde vive Johnny que es un poco más al sur, granizo, o sea hielo, llovió hielo, así andan las cosas por allí. Yo quiero saludar a nuestro invitado hoy aquí en el estudio, está con nosotros uno importado desde Mister Deportes Radio, el querido Peter Núñez, se me achuca ahí Peter. Hola que tal Frank y amigos de CDN Deportes, ya estamos listos aquí. No, pero es que no es así. ...el fútbol tanto nacional como internacional de interés para todos y agradecido de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Así mismo es y obviamente nuestro como anfitrión como ya es costumbre está en Tenerife, nuestro querido hermano Xavier Calarzo está en pantalla. Xavier, bienvenido una vez más a tu casa, saludos a ti y a todos los que te acompañan por el Zoom. Pues bien recibido y la verdad feliz y contento de estar de nuevo en el programa más carismático del fútbol en República Dominicana a través de la pequeña pantalla, ¿no? Y bueno, deseoso de traer la actualidad del fútbol de nuestro país que es muchísima y muy interesante, ¿no? Y en este lado de la zona de la tecnología, pues me acompaña en lugar mi compañero y amigo, Dilio Guerrero. Dilio, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, Xavier, muy buenas a todos aquellos que nos acompañan el día de hoy en alineación titular. Bastante receso que hemos tenido en diciembre para darle un respirito a lo que es el fútbol dominicano. Pero ya volvemos con todo el pie en el acelerador para dar toda la información y todos los detalles de lo que va a ser esta gran temporada, esta LDF 2021. Y esta alineación titular también hoy por Zoom, Edwin Fernández. Edwin, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Xavier, y a todo el equipo. Y inicialmente al público televidente que fue por aquí por CDN Deportes. Como dijo Dilio, venimos de una vacación un poquito larga. Pero no nos dan abasto porque hay muchas informaciones, muchos movimientos en el fútbol dominicano y muchas, muchas cosas que vienen de por medio. Bueno, y como es costumbre, vamos a iniciar hablando de la Liga Dominicana de Fútbol, compañeros. Y contigo, Xavier, está en pantalla todavía Edwin, bienvenido una vez más. Pues vamos a aprovecharte que estás ahí, Edwin, y dime tus opiniones acerca de este inicio de la LDF que ya anunció temporada de ocho equipos para el 11 de marzo. Bueno, la verdad es que es una noticia que estábamos esperando con bastante inquietud, ¿no? El inicio de la temporada de la LDF estaba siempre en suspenso, no sabíamos si iban a participar nueve equipos o iban a ser ocho, porque lo que estaba muy claro era que Atlético de San Francisco no iba a pertenecer a esta partida porque había tenido un descenso deportivo. Estaba el interrogante de Atlántico Fútbol Club, el equipo de Puerto Plata, en que, bueno, todo el mundo especulaba de que estábamos diciendo también en la alineación titular que estaba pendiente de tener un terreno de juego para disputar la LDF y de no ser así, no iba a estar en la partida, ¿no? Y hace escasos días, recibíamos el anunciado por parte de la LDF, de que iba a ser una competición de ocho equipos y esto nos creaba la duda de qué iba a pasar con Atlántico. Atlántico, teníamos una filtración informativa y nosotros dirigimos el labor radio de Atlántico, iba a disponer de las instalaciones del Leonel Plástico, iba a tener un chance para no participar en esta temporada y hacerlo la temporada próxima. Mucha gente se echaba las manos en la cabeza y decía que esto, ¿cómo podía ser? Recordemos que hubieron dos equipos que en una anterior edición no fueron de la partida porque no contaban con presupuesto económico, se le dio ese chance a estos dos equipos y este año, pues ese chance se le ha dado Atlántico. ¿Qué va a poder disponer de unas instalaciones propias que van a tener una rehabilitación total? No solamente en el terreno de juego, sino también en sus graderías y esto va a hacer de que el conjunto de Puerto Plata pueda disfrutar sus partidos como local, pero en la temporada 2023. Es bueno decir, a propósito de lo que me mencionas, y quiero escuchar a Edwin también porque le había pedido que iniciara la respuesta, es bueno decir que entonces Atlántico al no tener el terreno disponible, me imagino que renunció al derecho que le acotaba, y que nosotros aquí habíamos dicho el derecho de buscar no entrar en una pausa porque el noveno puesto, el décimo estaba en descenso, que San Francisco y por regla no le tocaba, pero el noveno puesto podía disputarse con aspirantes a la liga. Al no tener el terreno listo, entonces simplemente pausan y ellos enviaron un comunicado certificando que ellos hacen una pausa. Edwin, ¿tú qué me dices de esto? Bueno, una pausa lamentable para los jugadores, la empleomanía, y allá de Puerto Plata, futbolísticamente hablando, se pierden muchas plazas de trabajo para tanto jugadores, técnicos, pero nada, lo aburrido. Y el 11 de marzo inicia la liga dominicana de fútbol, hablando de terrenos de juego, el gobierno dominicano, que hablaremos a más detalle, hizo una colaboración para la terminación del estadio de Moca, vendrán luces al estadio de Moca, el Parque del Este, por remodelación de la fútbol, estará disponible. Son muchas cosas, muchos fichajes que se están anunciando, movimientos por parte de Moca, movimientos por parte de Pantoja, movimientos por parte del equipo de Javarabacoa y del Pines del Este. Javarabacoa no lo ha hecho de manera oficial, pero ya hay muchos movimientos. Y ya veremos qué nos trae la LDP 2022 con ocho equipos. Que la verdad, para muchos es negativo que se descienda a dos equipos. Deportivamente, como tú habías dicho, había descendido el equipo de San Francisco. Pero, ¿a dónde iba a descender? Si no hay segunda división. Bueno, en el caso del reglamento, Edwin, lo que decía, el reglamento del torneo anterior, recuerden que cada año el reglamento se revisa y se modifica. El reglamento decía sencillamente que el décimo puesto se quedaba fuera para la próxima temporada, pero el noveno podía disputar. Ahora, con tu permiso, Edwin, quiero escuchar a Dilio. Tenemos muchos temas. Y quiero que Dilio me diga, ¿qué opina de una liga ahora de ocho equipos? Si esto pudiera ser, digamos, que mejor en el terreno, más cerrado, más calidad, o lo contrario. ¿Qué piensa, Dilio? En relación a ocho equipos, ¿qué tal, Frank? No había tenido la oportunidad de saludarte. Creo que va a estar más competitiva la LDF. El año pasado tuvimos un muy buen torneo de mucha calidad, donde lastimosamente Atlántico y San Francisco quedaron muy rezagados deportivamente hablando. Entonces, creo que este año vamos a ver una LDF muchísimo más competitiva. ya vemos que esos equipos que quizás cometieron uno que otro error durante toda la temporada ya van ajustando piezas, ya van a iniciar la pretemporada. Y creo que con ocho equipos, pues, va a estar muy, muy interesante esta LDF. Lo que sí me preocupa es lo siguiente. Actualmente Atlántico tiene, en cierta forma, pausada su licencia. Ojo, la licencia la sigue teniendo de acuerdo a lo que veo en el comunicado. Eso quiere decir que hay nueve licencias. Para este año 2023, ¿qué va a pasar con esa décima? La sigue teniendo San Francisco. Las van a ceder. Porque el reglamento lo que establece es que hay un descenso, no que le quitan la licencia o el permiso al club. Entonces, eso es un interrogante que la verdad me llega a la mente al ver el comunicado de Atlántico, pero al no ver ningún tipo de comunicado de San Francisco y la LDF no hace ningún tipo de acotación con relación a eso, pues, me queda la interrogante. ¿Qué va a pasar con ese último puesto para el 2023 en caso de querer volver a 10 equipos? Perfecto. La licencia la siguen teniendo los dos. Tienes todo el derecho. Tienes todo el derecho, Dilio, para pensar eso. Ahora, yo me quiero disfrutar primero la octava antes de entrar en la novena. Así que vamos a dejarlo hasta ahí por ese momento, esa información para hablarles de lo del terreno. Bueno, tengo a Peter conmigo. Peter, el bendecido de Moca, que es un colaborador de este programa, envió unas imágenes de don Andrés Bautista llevando un sobrecito a los directivos del equipo de Moca FC de la provincia Espaillat. Ese sobrecito era un envío o fue un envío, las imágenes por ahí, aquí están las imágenes del presidente Luis Abinader con un incentivo, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Adicional a lo que todo ha hecho ya el presidente Abinader por nuestro fútbol, un incentivo de unos 15 millones de pesos para completar las remodelaciones que necesita este estadio, incluyendo las luces, antes del 11 de marzo. Peter, ¿tú qué piensas de esto? No, definitivamente hay que agradecer la gestión del presidente Luis Abinader porque se nota su interés en desarrollar el fútbol, esto de que Moca pueda tener su estadio renovado, con luces, que pueda jugar de noche, un mejor terreno, va a dar un mayor espectáculo del cual no vamos a beneficiar todos porque vamos a disfrutar tanto los niños como los jóvenes que todos los que nos acercamos al estadio a disfrutar y recordemos, Frank y amigos, que este año tenemos series de competiciones internacionales como es la CONCAPAF femenina sub-20 y la sub-17 que se jugarán en el país, entonces necesitamos estadios aptos para brindar un buen espectáculo. Definitivamente, además el estadio de Cibao Fútbol Club también ha sido remozado, bueno está en este momento que hacemos este programa, lunes 2 de la tarde que lo estamos haciendo en vivo, el estadio de Cibao Fútbol Club está sometido a una remodelación que inicia con el cambio de su grama artificial, de hecho el viernes en el Caribe, el periódico El Caribe, en nuestra columna hablamos de lo que significan todos estos cambios para la Liga Dominicana de Fútbol, como ustedes pueden ver, se está trabajando aceleradamente en el estadio de Cibao Fútbol Club para poner una grama artificial denominada FIFA Quality Pro. Xavier, tú eres el más experimentado, por no decirte el más viejo entre nosotros, hablando de fútbol, porque yo soy más viejo que tú, Xavier, eso lo sabemos, pero tú eres el más experimentado en cuanto a este tipo de información. ¿Qué representa para el fútbol dominicano una grama artificial como esta en el estadio Cibao, FIFA Quality Pro? La verdad es que la grama va evolucionando conforme van pasando los años, ¿no? Y verdaderamente cuando se instaló la del Cibao Estadio era la última generación que había en aquellos momentos, pero como decimos han salido otro tipo de grama, la necesidad política va evolucionando y que Cibao Fútbol Club hoy por hoy tenga ese tipo de grama sin duda alguna nos va a poder permitir el ver de nuevo partidos internacionales dentro del Cibao Estadio. Tenemos que comentar de que el año pasado no se pudieron disputar ningún partido internacional oficial debido a que no se contaba con la grama que estaba que estuviera acotejada por FIFA. Este año sin duda alguna con estas nuevas instalaciones de la grama artificial en el Cibao Estadio pues nos dan de nuevo ese plus de tener otro terreno de juego capacitado para poder jugar eventos internacionales los equipos de República Dominicana y como no también la Selección Nacional. Tenemos que irnos a la pausa compañeros, discúlpenme, yo sé que todos queremos hablar de la FIFA Quality Pro, esa nueva grama que estarán poniendo ya en estos días, tienen que estarla poniendo en este momento allí en Cibao pero al regreso vamos a tener un invitado con rango de vicepresidente en el equipo de La Vega estará con nosotros Sirvin de Champs vamos a hablar con él de qué está haciendo el equipo en este momento pero sobre todo de una información que para Mister Deportes Radio descubrió Peter Núñez que está aquí con nosotros La Vega está abriendo academia está preparándose para hacer cantera en el terreno el equipo reinante subcampeón de la Liga Dominicana de fútbol así que nos vamos a la pausa y venimos con Irving y otras cosas más aquí en esta alineación titular ¡Gracias! Seguimos en esta alineación titular rápidamente porque tenemos mucho contenido y la hora se nos va Javier Cadarzo rápidamente va a presentar a nuestro invitado que anunciamos antes de la pausa adelante mi co-anfitrión allá en Tenerife España pues efectivamente nos encontramos con Irving de Chambres el vicepresidente como tú anunciabas de Atlético Vega Real que sin duda alguna es un invitado de lujo para la dinámica titular Irving muy buenas tardes ¿cómo te estás? Muy buenas tardes Chavier todo bien gracias por la invitación para nosotros es un placer el tenerte aquí en sintonía y bueno en primer lugar la primera pregunta de rigor un proyecto que se va a consolidar este año que ya habéis iniciado asuntos pero que la llegada de la VEBA CB2 todos hacían TICE con ese proyecto de la VEBA por tres años más ¿cómo se llegó al acuerdo con el director técnico? con el bueno ante todo repetirle la gracia por la invitación nosotros creemos los proyectos a largo plazo como tú bien mencionabas con el anterior proyecto de Nahuel cuando tuvimos que llamar a la VEBA para terminar la semifinal de fútbol la liguilla perdón tuvimos la primera condición que él me puso era terminar el torneo para luego hablar y como el proyecto siguió más bien nos pusimos de acuerdo y le dijimos lo que queríamos le expresamos y por eso él va a seguir con el mismo proyecto que tenemos por tres años fue todo bien fácil estuvo bien receptivo y nosotros dejamos trabajar a todo el que venga aquí y vamos siempre por el bien del equipo y por el bien de la ciudad también excelente Irving háblame de la escuela hemos visto y Peter Núñez que está aquí con nosotros en el estudio reveló la información de Mister Deportes Radio de que finalmente la Vega decidió abrir su propia academia y desarrollar cantera háblame de esto si es algo que veníamos trabajando con el tiempo lamentablemente para no podíamos hacerlo allá en el estadio nosotros conseguimos un terreno y el cual se nos se tardó un poco más por todo esto de la pandemia era un proyecto que venía desde la temporada pasada y todo esto la pandemia hizo que atrasara por más de seis meses la llegada de la grama de grama sintética que no son no es algo reglamentario la cancha porque no teníamos el espacio sino hay que empezar desde cero y tenemos un terreno que es 31 por 31 en una cancha grande el cual dividimos en dos canchitas pequeñas y la idea es que no había una escuela no hay escuela para para chicas y vamos y para niños tan pequeños y vamos a empezar desde los dos años hasta los 17 este proyecto Peter Peter pregúntamele por favor si tiene que ver la grama artificial con relación a practicar antes de jugar antecibado que tiene grama artificial entonces se preguntan porque si me pregunto yo voy a decir que es un chisme ir y ir un saludo Peter Núñez por aquí te habla de verdad que felicitar la iniciativa es algo que va en pro del fútbol dominicano desarrollo del fútbol dominicano pero te pregunto este tema de la grama artificial si es para desarrollar esas otras habilidades quizás ante un equipo como Sibao que es de los que tiene grama artificial cuéntame no 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 para nada para nada esto es un proyecto que está enfocado simplemente para los niños queremos desarrollar la la cantera que ahí realmente es que está el futuro del fútbol y nosotros también aportar un grano de fútbol como semillero a la provincia también no soy yo jugando con él y él me siguió el juego pero bueno Dilio Guerrero tiene una pregunta para ti adelante Dilio con el vicepresidente de la Vega él es el dueño del equipo de la Vega el papá de él no es más que un empleado no adelante Dilio ¿qué tal? antes de nada felicitarte por todo el trabajo que vienes haciendo que viene haciendo el Atlético de Vida Real no solo por la temporada pasada es una es un trabajo que ha venido con el tiempo desde el 2015 y ya dio el fruto que andaban buscando que va a llegar a una final y sé que en lo adelante es buscar un título felicidades a todo el Atlético de Vida Real por eso dos preguntas la primera te veo cerca siempre del cuerpo técnico te estás preparando te gustaría llegar a un banquillo el día de mañana y mi segunda es incorporaciones para este año para esta 2022 ¿qué tienes para nosotros con relación al equipo? pero Dilio déjale algo a nosotros Dilio adelante Irving no si realmente lo del cuerpo técnico me gusta me gusta estar integrado para saber qué decisión toman dentro e ir aprendiendo no me veo en un futuro estando sentado en el banquillo si lo hago para aprender y trato de estar siempre en la práctica del equipo aprendiendo porque para eso uno trae un director técnico que son los que saben y entonces poco a poco uno ir aprendiendo y desde afuera también uno ve unas cosas que tal vez yo no ven enfocados porque están enfocados en algo y siempre tratamos de ayudar en esa parte y con incorporaciones nuevas nosotros vamos a sumar bueno que adelanto se van a quedar de los seis refuerzos cuatro que es Harold Herrera Gerald Fritz Mauro Gómez y Fabricio ellos van a repetir que con nosotros ya están firmados desde la temporada pasada y si vamos a tener dos nuevas incorporaciones en el área defensiva y también jugadores nuevos nativos tendremos dos solamente vamos Eduardo le gustó el grupo que tenía que terminó la temporada y vamos a seguir con ese núcleo a seguirlo desarrollando Edwin Fernández adelante saludos Irwin al igual que Dilio tengo dos preguntitas volviendo al tema de la escuela todos sabemos que para la sub 18 necesitaban un filial y habían hecho un acuerdo con Santa Fe qué pasa con ese acuerdo si solamente era de un año o todavía siguen la buena relación con ellos y la segunda si hay alguna renovación en cuanto al estadio de la Vega el Cóndor si se le agregarán las luces ya en esta temporada bueno con relación a la sub 18 hay una nueva regla que pusieron para el torneo que ya no pueden haber acuerdos con otras escuelas que ya los equipos deben detenerlo su filial entonces por eso no sé si han visto en las redes que nosotros estamos participando en un torneo provincial aquí en la provincia entonces la idea es de toda la provincia vamos a sacar los juveniles del equipo nosotros estamos participando con los jugadores nativos firmados jóvenes el más viejo de nosotros tiene 25 años que está jugando del equipo de nosotros de la física oiga real lo hicimos la intención para ver el talento en vez de este tryout que nosotros siempre hacemos tratar de buscar todo lo que se puede en la provincia por eso es la idea de ese torneo y con relación al estadio solamente estamos esperando la aprobación porque ya las torres están de que pongan las luces a través del gobierno que van a venir Irving adelántanos algo ya que tienen el mismo técnico que es la Bebo Acevedo para cuando plantean ustedes el inicio de la pretemporada del equipo nosotros tenemos estipulado empezar la pretemporada el día 2 de febrero excelente bueno Javier Calarzo tiene otra preguntita ya que hace el final de esta interesante intervención de Irving de Champs adelante Javier si yo quería concluir mi ronda de preguntas más que nada con una sensación que yo tengo Irving es cierto bajo mi punto de vista de que Atlético Vega Real encontró un punto de inflexión hace unas dos temporadas cuando empezaste a mentalizaros de que teníais que llegar a concebir el concepto de un equipo profesional de un club profesional ¿qué ha cambiado en este Atlético Vega Real que estamos ejecutando en el día de hoy aquel Atlético Vega Real que inició en el año 2015? Han cambiado muchas cosas realmente desde el mismo funcionamiento del equipo de los jugadores un poco más profesionales la misma liga y todo ha sido todo ha ido evolucionando para mejor incluso dándole incluso hasta con las contrataciones de los de los mismos jugadores extranjeros que vienen uno va aprendiendo sobre el camino de fallas que uno tuvo y poco en la misma evolución del terreno también del manejo del equipo y todo eso ha ido evolucionando para mejor bueno Irving solamente nos resta felicitar a la Vega flamante subcampeón pero además felicitarte a ti porque yo te vi diríamos que pequeñito en el fútbol y hoy te veo todo un hombre con barba y bigote o sea esto es que me voy poniendo viejo además estás estás mucho pero mucho mejor que la primera vez que te entreviste te quiero hermano tú sabes lo digo de corazón un abrazo gracias Irving the Champs hablando de los adelantos que tiene la Vega que viene ya escucharon varias primicias escucharon que están repitiendo cuatro refuerzos escucharon que el 2 de febrero inicia la pretemporada y que además tienen la academia de la Vega en un terreno aparte que yo he dicho para meter el chisme que lo hicieron en grama sintética para entrenar allí antes de jugar contra Zibao pero eso es un chiste porque ya lo decía no es una cancha regular de tamaño completo porque no tenían el terreno para eso pero han armado una cancha suficiente para hacer academia para hacer cantera que bonita esa cancha mirenlo allí que lindo se ve ellos están publicando en sus redes sociales y esperemos que este equipo siga creciendo con esta misma pasión que le pone José de Champs que yo estaba relajando a Irving pero su papá ahí es muñecadura ese señor empezando con los recursos y no entremos en detalles señores no vamos a dejar la pausa que Xavier Calarzo tiene una bomba vamos a hablar de eso al regreso guide y i sí y y él Seguimos en alineación titular en el Zoom. Tengo a Dilio Guerrero, Edwin Fernández y a Xavier Cadarzo, el co-anfitrión desde Tenerife. Y aquí en el estudio tengo a Peter Núñez conmigo. Hay una información, compañeros. Xavier, tú que estás en el aire conmigo, te voy a leer esta información para que tú me digas lo que piensas. Y yo anuncio antes de la pausa que tú tienes una bomba. Vamos a ver si esa bomba tiene que ver con esta información que mandó hoy la Liga Dominicana de Fútbol. Recuerda que este programa sale en vivo los lunes a las 2. Dice que 6 de los 8 equipos han confirmado a sus entrenadores para la temporada de la LRF que iniciará el próximo marzo 11 o el 11 de marzo. Dice que el vigente campeón ratificó a Jorge Alfonso. Yo lo puse eso en mi columna del viernes, pero deja el chisme, Frank. Que la Vega ratificó a Eduardo Albeva Acevedo. Ya lo escucharon ustedes otra vez aquí. Dice que Pantoja seguirá con David González. También lo pusimos en la columna. Que Rufino Sotolongo se queda con el equipo de OIM. Que Delfines del Este no fue la excepción. Y contrató a Javier Molinari. Pero dice que dos equipos aún, no, ah perdón, se me queda Moca. Dice Moca que sueña con ganar, ratificó el nombramiento, ahí está en pantalla, de Giancarlos Well. Que ya lo hemos tenido aquí en el programa hablando de cómo a distancia ya este hombre va trabajando con el sueño de ganar. Ahora, dice esta información, Javier, que hay dos equipos que no han dicho nada de su dirigente, que son Jarabacoa y San Cristóbal. Háblame de eso, a ver qué tú estás pensando mientras al aire vamos viendo las imágenes de los ya ratificados, incluyendo el cubano Sotolongo y David González que está ahora en pantalla. Bueno, sí, se venía especulando de la renovación de Pelé por Jarabacoa Fútbol Club de Atlético de San Cristóbal. Ni se sabe ni se conoce nada en absoluto porque como es habitual, hasta el último chance, casi bien de inicio de la temporada, normalmente no suelen decir nada. Pero Jarabacoa Fútbol Club sí que todo el mundo entendíamos o sobreentendíamos de que Pelé iba a ser el director técnico para la temporada 2022. Y todo el mundo lo daba por hecho y nosotros desde la semana pasada manejábamos una información de que eso no iba a ser así. De que Jarabacoa Fútbol Club no iba a renovar a Pelé. Todos nos echábamos las manos a la cabeza porque no lo llegábamos a entender después de una temporada tan exitosa como la que tuvo Pelé al frente de Jarabacoa. Una vez tenidas las filtraciones de la no renovación de Pelé, empecemos a investigar y nos llegaba a nuestra mesa de trabajo un nombre. Un nombre que era el de Ramón María Calderé, un internacional del fútbol español. Había jugado en la selección española, había jugado en el Fútbol Club Barcelona, había jugado en el Real Betis Balompié y también había sido parte de importantes equipos del fútbol español en la tercera división, segunda división B y en la segunda división. Se nos decía este nombre, se nos ponía encima a la mesa y muchos pensábamos de que podía venir destinado a la selección absoluta de República Dominicana y cuál fue nuestra sorpresa cuando el nombre del equipo que había detenido... Hola, soy el Ramón Calderé... ...Jarabacoa Fútbol Club. Una vez ya, sí que tenemos confirmada la no renovación de Pelé por parte del Jarabacoa, se abre la ventana porque en una reunión que tuvieron dirigentes del Jarabacoa con algunos de los jugadores, de los pocos jugadores que quedan todavía en la plantilla y conjuntamente también con Luis Gerson Fiel Pérez, se anunció la no renovación de este y se dijo de que iba a venir un técnico español. Por lo cual, blanco y en botella leche, Ramón María Calderé, en las próximas horas puede ser anunciado como director técnico de Jarabacoa Fútbol. Peter Núñez tiene una teoría con relación a por qué no renovarían a Pelé. Tú me hablabas algo de la salida de alguien más en el equipo de Jarabacoa. Sí, Xavier y amigos, me gustaría confirmar contigo que tú muy bien lo publicaste en las redes sociales sobre la partida del director técnico de Jarabacoa, el señor José Rodríguez. Entonces, ¿será esto un efecto...? El director deportivo. El director deportivo, perdón. ¿Será esto una consecuencia de todas estas partidas, tanto del director del técnico Pelé como de estos otros jugadores? Bueno, yo creo que es un cúmulo de situaciones. En Jarabacoa Fútbol Club la plantilla no está muy conforme con cómo se ha ido manejando la situación. Ya la temporada pasada tuvieron bastantes problemas con el director deportivo, tuvieron bastantes problemas con la dirección del equipo y está claro de que estaba este pisma que más o menos se intuía, pero no se le podía dar casi bien mucha credibilidad por la forma que estaba jugando el equipo y cómo se mostró casi bien en una piña hasta el final de la temporada. Pero sí, ha sido, yo diría que un cúmulo de situaciones. En primer lugar, la marcha de José Rodríguez, ahora la marcha de Pelé, la marcha desbandada de casi bien toda la plantilla de Jarabacoa Fútbol Club y por consecuencia entiendo, entiendo de que Ramón María Calderé le han tenido que hacer una exposición de un proyecto muy interesante para que el técnico español coja y cambie su rumbo para el fútbol dominicano. Bueno, pero atención, que Ramón María Calderé, yo lo conozco, y es un hombre muy exigente, muy exigente, que en momentos muy determinados ha dejado a clubes ahí, con el proyecto, porque no le han cumplido con lo que le habían prometido y Ramón María Calderé, sin duda alguna, si llega a Jarabacoa Fútbol Club, les va a poner el listón muy alto para poder cumplir con los compromisos que él seguro ha exigido. Bueno, a mí esto me sorprende porque Pelé había hablado muy bien de cómo lo trataban, lo tenían en una villa, en la montaña, allí, pero pasemos la página, vamos al siguiente tema, porque si no se nos quedan todos los que tenemos en el tintero, que son muchos, y me gustaría que Edwin Fernández, que lo escuché en el saludo, como muy enterado, me hable de las nuevas contrataciones o los movimientos de los principales o de los equipos que estarán en la LDF. Edwin, déjale algo a Adilio también, pero dime, ¿cuáles son para ti los más impactantes? Bueno, los más impactantes hasta ahora para mí es la contratación de Huel por Moca, que fue de las primeras que se anunciaron, también la renovación de Kevin Durán, que fue esencial en el Sábado y M que ganó el título en el 2020 y no tuvo una mala temporada tampoco la pasada con Moca. Otra gran incorporación por parte del equipo de los delfines con Efrandi y Mateo, y la renovación del set Trinidad de Patoja, no sé qué tendrá Adilio por aquí. Nada, hay que recordar que Ronaldo Vázquez vuelve a renovar con el club atlético Patoja, y la verdad que sorprende muchísimo lo bien que se va reportando Moca Fútbol Club de cara a esta próxima temporada, que creo que lleva un paso adelante con relación a los demás clubes, porque la verdad que se está reportando muy muy bien, y viendo, sabiendo que el líder de este proyecto es Giancarlo Vuel, sabemos que Giancarlo Vuel es un entrador ganador que suele, pues, ya la tiene medida en el fútbol dominicano y suele dar muy buenos resultados. Bueno, y hay que ver... Yo si me permites, si me permites compañero, tengo todos los anunciados y todos los jugadores que han relobado por todos los equipos, si quieres te los digo rápidamente. Adelante, claro. Mira, por parte de Moca Fútbol Club, Richard Damas, Luis Espinal, Carlos Rosel, Odaliz Baez, Jorinson Nersi, Starry Insena, Escalcín Taveras, José Santana, Kelvin Durán, Javier Sánchez, Jensi de Gil Paulino, Julio Rosado y José Roberto Hackel. Por parte de Atlético Pantoja, pues, Ronaldo Vázquez y Ernesto Trinidad. Por parte de OIM tenemos a Isaac y a Josué Paez. Y por parte de Delfines de Este tenemos a José Calvo, Patrick Sernoré, Jordi Álvarez, José Calvo Lugo, Gualdi Pérez, Franti Mateo, Mosquera, Haile Gómez. Y ya lo que ha enseñado The Champs aquí en el programa, Fabricio, Fritz, Herrera y Mauro por parte de Atlético de Garrea. A mí me ha impactado mucho la salida de José Rodríguez de Jarabacoa. ¿Dónde tú dices que se fue José Rodríguez, Peter? A Delfines del Este. ¿Tú tienes seguridad en eso? ¿A Delfines se fue? Sí, se fue a Delfines del Este. Sí, seguro. Adelante, Peter. Sí, se fue a Delfines del Este y de hecho parte de las decisiones que se han tomado en el equipo vienen de parte de él, que vienen a darle ese vuelco al equipo, darle esa inyección de energía para que el equipo pueda clasificar a la liguilla y por qué no optar por el título. Pero entonces Delfines del Este también tiene otras incorporaciones, Javier. Sí, Delfines del Este, aparte de los jugadores, tiene también a Carlos Uribe, que había sido director técnico de Atlético de San Cristóbal, y bueno, Javier Molinari. Bueno, pues dejémoslo ahí. Todavía quiero saber dónde va a parar Pelé, porque si Pelé está sin trabajo, todavía debe tener por algún lado una buena oferta, porque Pelé conoce muy bien nuestra liga y seguro que Wilkinson-Piag estará en uniforme de algún equipo antes del 11 de marzo. Miren, adelante, Emilio. Sí, te escucho. Disculpa que te interrumpa, me llega la información de que es prácticamente cerrado. Alejandro Carrera llega a Moca Fútbol Club a reforzar la plantilla por igual. Ah, pero es un equipo nuevo que va a tener Moca. Además de esas renovaciones que mencionó, hay ahí una intención de ganar, sí o sí. Sí, Emilio. Bueno, conocemos a Giancarlo Huel, que tiene muy bien planteados sus jugadores y sabe lo que gusta y sabe lo que juega, y en base a eso, conjuntamente con Quique Costas y los juntas a los dos, pues es una bomba y la verdad que el proyecto que está armando Moca Fútbol Club, pues la verdad que promete muchísimo. Fran y amigos, también sería importante mencionar que la adición de Moca de Odalis Báez, ese portero que viene a darle seguridad, que viene a reforzar la portería de Moca, es un punto alto en este equipo, el cual va a luchar por todo y debemos tomarlo como favorito. Bueno, definitivamente que están muy bien los mocanos. Puerto Plata tiene un representante en este grupo. Hablamos de eso en el inicio, pero quiero que Xavier me toque rapidito, porque se nos va el tiempo otra vez el tema de la licencia de Puerto Plata, o más bien la pausa. La comunicación que ellos enviaron es que se están tomando una pausa para completar la remodelación de su estadio, Xavier. Así es, yo entiendo que después de la noticia que nosotros dábamos en Labo Radio el pasado día viernes, pues Atlántico Fútbol Club se dio obligado a sacar este comunicado, porque era una cosa que tenían, supongo, preparada para anunciarlo en las próximas fechas, pero eso corroboraba esa información que dimos, ¿no? De que Atlántico Fútbol Club ha recibido un chance, ha recibido ese beneplácito para no ser participante en esta RDF del año 2022. Sin duda alguna, sin duda alguna, una noticia muy interesante para toda la fanaticada dominicana y especialmente para los de Atlántico Fútbol Club, ¿no? Porque no se llegaba a entender cómo se podía ser injusto con Atlántico de no dejarle participar en la RDF por no tener un estadio propio, cuando en República Dominicana, a excepción del Tibafútbol Club, nadie dispone de unas instalaciones propias, sino que gestionan instalaciones gubernamentales y con eso, con eso se llegó a un acuerdo para remodelar totalmente el Leónel Plático. Se estaba negociando con unas instalaciones nuevas dentro de Puerto Plata, cercano a Playa Dorada, pero a última hora se determinó que la infraestructura del Leónel Plático, haciéndole una remodelación total, porque esa remodelación va a tener el tema de la gradería, el tema de vestuarios, el tema de oficinas, el tema de la grama en sí. Y bueno, yo también pude resaltar que el tema de la grama artificial en Puerto Plata es debido al sobreuso de las instalaciones que hay para que todos los equipos de Puerto Plata puedan disfrutar dentro de la gestión de la federación, no de la asociación y de Atlántico Fútbol Club, el uso de esas instalaciones y esto es muy interesante a tener en cuenta, porque hasta ahora esas instalaciones se las había apropiado la Asociación de Fútbol de Puerto Plata, eso va a ser ya dirigido por la Federación Dominicana de Fútbol y también de uso y disfrute de Atlántico Fútbol Club, un equipo que había sido sacado de las instalaciones de Leónel Plático y se había visto obligado a tener que ir, bueno, de Ocupa, con todo el respeto al Cibao Estadio. Yo te voy a hacer un chiste malo para irnos a la pausa. ¿Me permiten hacer un chiste malo? Sí. Javier, tú acabas de decir que las instalaciones de Leónel Plático lo manejaba la asociación para pasar a manos y el control de la federación. Y no es lo mismo. Vámonos a la pausa, que fue un chiste malo. Volvemos en breve. Sí. Gracias. 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 Gracias.